La serie de Luis Miguel ha abierto una caja de Pandora, confirmando un sinfín de rumores y leyendas negras en torno a su vida. Entre estas, el maltrato y abuso de su padre Luis Rey, la cercana relación que este sostuvo con Arturo, el negro durazo, y la sospecha de que Luis ofreció al jefe policíaco a su propia esposa Marcela Basteri. Hoy Miguel Reyes, quien fuera director de Emmy Capital Internacional, disquera que lanzó a Luis Miguel al estrellato y que vivió esa época muy de cerca a los gallegos Basteri, hace fuertes revelaciones. El negro durazo se sentía dueño de ella, se sentía dueño de ella. ¿Luis Rey lo permitía? Claro que lo permitía, claro que lo permitía. Él lo propiciaba, lo propiciaba, claro. Y él mismo en mi nariz se le llevó a decir muchas veces. ¿Qué le decía? Ahí está el carro, ahí está el carro y te están esperando. ¿Qué estás esperando? Y se iba la mujer. ¿En serio? Así era, así era Luis Rey. Luis Rey era muy cínico. Delante de la gente hacía lo que decía. Pero por lo mismo, ¿verdad? Porque no es lo mismo una persona normal que una gente que se esté metiendo toda la coca. ¿A qué le metía duro a la droga? ¿A qué le metía duro a la droga? ¿Lo padecía Marcela el hecho de tener que acceder? Sí, sí lo padecía mucho, pero no lo hacía. Yo no sé si con mi mujer se quejaba, pero como eran muy amigas. Y es doña Zoila Castellanos, la esposa de Miguel Reyes, quien efectivamente confirma lo doloroso que fue para Marcela tener que acceder a los deseos del negro durazo. A usted le toca presenciar obviamente todo lo que estamos viendo ahora en la serie, de cómo el negro durazo en presencia de Luis Rey, pues se propasa con ella. ¿Cómo lo vivía Marcela? Nena, eso sí me lo voy a llevar a la tumba, porque fue una confesión. Y yo no me siento con derecho de decir lo que ella me decía, pero sufrí así mucho. ¿De alguna manera ella se sacrificó por su hijo? No, yo creo que sí. Sabes que ella ya estaba muy, muy cansada, ¿no? Estaba cansada. ¿Cómo vivía Marcela los excesos de su marido? Imagínate. Porque no solamente era la droga, también eran las mujeres. Sí. Muchas mujeres, sí, era una, otra. ¿Usted cómo veía a Marcela? ¿Como una persona atormentada quizá? Sí. Triste. Cansada. ¿Usted sería dispuesta a platicar con Luis Miguel y contarle todas estas confidencias que su madre le hacía? No. Es muy cruel. No. Según la versión de don Miguel Reyes, el negro no solo se sentía dueño de Marcela, sino hasta de Luis Miguel. Yo le hacía su itinerario de giras para las estaciones de radio. Entonces luego me hablaban los muchachos que iban con él, oiga, fíjese que ya vinieron por el niño. ¿Por qué? Le digo, pues si yo les dije a los de Radio Centro que sí, pero vienen de parte del Negro Durazo, vienen militares y todo, se lo van a llevar. ¿Por qué? Porque el Negro Durazo lo que era ya en su despacho, lo llevaba a cantar. Y no le quiero decir a quién les cantaba, pero imagínese usted. Don Miguel Reyes también habló sobre los rumores que vuelven a Sergio Rey, el menor de los hijos de Marcela. Sergio, el tercer niño, claro. Yo también sabía que no era de Luis Rey. ¿De quién se decía que era ese niño? Pues no lo quiero decir, pero a lo mejor era de allá, del fulano. Yo no sé exactamente de quién era, pero creo que por ahí lo veo. Pero si lo que sabía es que este sí llevaba a la mujer ahí, a Tlaxcua, que ahí donde estaba el Negro Durazo. En una siguiente entrega, el maltrato al que era sometido Luis Miguel a manos de su propio padre. Don Miguel Reyes y su esposa Zoila Castellanos, quienes convivieron muy de cerca con los gallego Basteri, confirman el maltrato psicológico al que estuvo expuesto Luis Miguel por su propio padre Luis Rey. Y narran que este no solo se drogaba frente al entonces niño, sino que presenciaba escenas de su padre y otras mujeres no aptas para un menor de edad. El hecho de meterse lo que tenía que meterse delante de él ya era un maltrato. Bueno, ese ya era un maltrato. Y si a eso le sumamos, que a él no le importaba si eran mucamas o lo que fuera, pero delante de él. Yo cuando lo llevé a Monterrey y a Guadalajara, que eran las principales del gobierno. Entonces cuando yo lo llevé a Guadalajara, estaba en su cuarto con el papá y yo estaba en otro cuarto. Entonces, a la tarde me tocaron. ¿Qué pasó? Era Luis Miguel. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Me puedo quedar aquí contigo? Pásate. ¿Qué pasó? No, es que no quiero dormir allá. No. Esperé que estés a dormir y me asomé. El papá estaba con una mucama y metido. El problema con el papá de Luis Miguel era que Luis Rey le metía a todo. Entonces siempre estaba metido allá con el general Durazo y andaba de arriba abajo. Entonces, pues no era una persona de mucha confianza. Claro que de repente le empezó a entrar dinero. Porque cuando empezó, el muchacho se llenó de dinero Luis, pero no lo trataba bien. No lo trataba bien a él. Y era mujeriego. El papá hablaba con mujeres de cierto nivel y las narices de este muchacho, ¿no? Con el papá nunca tuvo buena relación. Un día no pudo cantar y dice Miguel, mandó llamar a... Tú vas a tener... y bebe, y bebe. ¿Cuál bebe? le dice. Mandó traer a mi marido a un médico para que lo inyecte, para que pudiera hacer el show. Eso no se hace. El niño quería mucho a mi marido, porque lo defendía de su papá. En una siguiente entrega, los inicios musicales de Luis Miguel, cuando firmó su primer contrato en Emmy Capital y Miguel Reyes lo bautizó como El Sol. Gracias por ver el video.